Bella como un ángel Ni como ni cuando Un día cualquiera Te voy a besar Y te amaré Por siempre aun que jamás Lo dirá Y te amaré en secreto Con el alma a la deriva Serás mi luz, mi guía Mi punto de partida Y aunque sea mi imposible Yo te amaré Toda la vida No sé cómo entraste Tan fuerte en mi vida Qué hueco del alma Te dejó pasar No soy de tu mundo Ni estoy en tu cielo Pero en otro tiempo Te voy a encontrar Te voy a encontrar Y te amaré Por siempre aun que jamás Lo dirá Y te amaré En secreto Con el alma a la deriva Serás mi luz, mi guía Mi punto de partida Y aunque sea mi imposible Yo te amaré Yo te amaré Toda la vida En secreto Con el alma a la deriva Serás mi luz, mi guía Mi punto de partida Y aunque sea mi imposible Y aunque sea mi imposible Yo te amaré Toda la vida Toda la vida